Pues ahorita voy a enseñarles, pues como ustedes miran, es un jabón, voy a enseñarles como se corta cuando no tenemos cuchillo, pues enséñenme camarógrafo el jabón, pues si no tenemos cuchillo y tenemos estas tijeras, entonces agarramos el jabón así para cortarlo, lo agarramos así y le hacemos una buena, desde ahí, quieta, ahí, esto no lo hagan en casa porque esto es muy peligroso, y ahí lo agarran por el otro lado, y así mismo, deje que usted es muy grosera, y ahí, y van siguiendo los pasos, pues como ustedes pueden ver, se mira fácil, pero no es fácil, unas veces, uno con la ligera llega y trúe al dedo, entonces se puede cortar, o se puede pullar, y le puede salir una cosa que es roja, o sea, es aguada, eso se llama sangre, y entonces volteamos camarógrafo, volteamos el jabón, como ustedes ven, se mira apenas en unos huequitos, pues claro, porque el chuse acá y se tiene que salir acá, entonces esos huequitos los recalcamos haciendo los mismos pasos que dije hace un momento, entonces vamos de nuevo, y lo hacemos, y ya cuando terminamos de hacer los agujeros, aquí ya vienen los peligrosos, entonces ahí es que yo le llamo quebrada por el medio, o sea, y como ustedes se muestra, o sea, y como ustedes pueden ver, nos vemos.